Conforme a lo ordenado por la superioridad, cumplo funciones en lo que sería la inspección tercera e inspección cuarta, que abarcaría la inspección tercera en la localidad de Luis Palacio, Roldán, San Jerónimo y Cargaranía. En cuanto a la inspección cuarta, abarca lo que es la localidad de Fuente, Mugueta, Pujato y Coronel Arno. Un amplio sector, ¿no? Para recorrer, para... Sí, un amplio sector para recorrer, para trabajar. Estoy predispuesto a recorrerlo, a trabajarlo. Y bueno, conforme a las directivas que nos dio la superioridad, vamos a llevar adelante lo que es la parte de esta región. Luis Franco, en esta directiva entonces, ¿cuáles son los lineamientos básicos dentro de la prevención? Sí, seguir con los lineamientos preventivos que se estaban llevando adelante hasta ahora, que venía llevando el comisario Gonzalo Paz, que asumió como nuevo jefe de orden público del departamento. Bueno, dispositivo de saturación, todo lo que lleva la región y bueno, llevar estos dispositivos adelante para una mejor prevención. Bien, ¿nuevos hombres a futuro para estas comisarías? Se han realizado cambios en algunas dependencias, bueno, se están evaluando los comisarios, queda sujeto a algún posible cambio, pero bueno, por el momento ya los cambios se realizaron y siguen ellos en funciones, ¿no? ¿Para el comando aquí de Roldán? El comando, no, el comando sigue con el oficial Suneir a cargo, que viene realizando una muy buena función. Y bueno, seguiremos así hasta tanto tengamos algún tipo de novedad. Bien, ¿siempre de puertas abiertas, para tomar contacto con la gente? No, por supuesto, por supuesto, todas las dependencias que están a mi cargo. He tenido una reunión con los comisarios, hemos dejado plasmado eso justamente con el jefe de unidad y el jefe de orden público. Queremos una gestión a puertas abiertas, donde la gente se acerque, manifieste sus inquietudes, haga la denuncia correspondiente cuando tenga algún tipo de problema o lo que fuere, y bueno, estamos a disposición de la gente para lo que necesite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!